Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Hardware Sfera. Hoy tenemos una fuente de alimentación bajo análisis, en este caso es Lantec High Current Pro Platinum y tiene unas características interesantes. Tengo la caja a la mano porque os las voy a decir, pero como veis ya está todo aquí encima de la mesa. Primero de todo, certificado 80 Plus Platinum, 1300 vatios totales que puede entregar esta fuente de alimentación, 7 años de garantía y soporte 24-7 durante toda la vida que tenga esta fuente de alimentación. No solo eso, sino que encima, pues bueno, soporta sistema quiet, de ventilador y creo que los que habéis llegado hasta aquí ya la función más interesante sería hablar de, si buscamos por aquí, uno de los cables, y voy a empezar por esto, es el OC Link. OC Link no es ni más ni menos que un pequeño puente que nos permite conectar este cable en esta fuente de alimentación y conectar otra fuente de alimentación exactamente igual, solo dos unidades, para que ambas funcionen en tándem. Es decir, para que tengamos fuente de alimentación redundante en un PC doméstico, algo que en el mundo de los servidores es muy habitual, pero que en el mundo doméstico no lo es tanto. Sé que algunos podríais pensar, 1300 vatios, una sola fuente de alimentación, más que de sobra para un equipo, tengo un equipo de, yo que sé, alto rendimiento, con el mejor procesador, con dos RTX 2080, tener una segunda fuente de alimentación en tándem puede suplirnos ciertos problemas, pero 2600 vatios serían más que suficientes para todo. Bueno, pues en ese aspecto también deciros que, también, como es lógico, puede servir para la minería criptomonedas, tener una segunda fuente de alimentación que puede funcionar en tándem. Pero no está diseñada para eso, está diseñada específicamente para equipos de altas necesidades. Lo que nos encontramos dentro de la caja son dos bolsas, en cada una viene, pues en una fuente de alimentación, en otros cables. Voy a ir empezando por los cablecitos. Tenemos el OC-Link, que es el cable este, que básicamente se conecta en el OC-Link. Básicamente es un conector que hay específico, un cable específico. ¿Qué más tenemos por aquí? Cable de alimentación estándar. Bueno, pues tenemos uno de la fuente de alimentación a 3 Molex. Bueno, los típicos Molex antiguos, por si se necesitan. Tenemos otro que va a 3 Molex y un floppy. Aún siguen viniendo cables floppy. Por otro lado tenemos otro cablecito, o en este caso son dos, que este es PSU Only. Bueno, es un conector de 8, ahí está. Es un WPCI Express de fuente de alimentación a WPCI Express de 6 más 8. Otro cable exactamente igual, o sea que tenemos dos para tarjetas gráficas. Tenemos otro con 3 SATA, fuente de alimentación a 3 SATA. Tenemos otro por aquí que es fuente de alimentación a CPU. A CPU, correcto, es de 4 más 4. Voy a dejarlo por aquí para saber si tenemos un segundo. Y CPU no, perfecto. Y tenemos un segundo, que este es un conector de 8 directo. Con lo cual, los procesadores más modernos y placas básicas que utilizan doble conector, pues podrían conectarse a fuente de alimentación. Algo que parece interesante, porque sabéis que con la fiebre de los núcleos, últimamente los Ryzen y los últimos Intel, necesitan doble conector de 8 pins en placa base. Tenemos otro cable que es a 3 SATA, perfecto. Otro cable que es a 3 SATA, perfecto. Otro cable que es a WPCI Express para otra tarjeta gráfica. WPCI Express de 6 más 2. Como veis tenemos todos los cables que necesitamos. Tenemos otro aquí que es WPCI Express, otra vez. Este es un poco diferente, lo veo que es más grueso. Y esto supongo que es básicamente para la tarjeta gráfica principal. Tenemos el de 20x4, el de la placa base, el típico conector placa base, fuente placa base. Y por último tenemos otro de WPCI Express WPCI Express, para dos tarjetas gráficas. Por lo tanto, tendremos suficientes conexiones para todo lo que necesitemos. Dejo ya estos cables aquí. Vamos a repasar la fuente de alimentación. Como estáis viendo, ventilador de 12 centímetros. En su frontal nos encontramos todas las conexiones. En este caso tenemos el OC-Link para poder conectar nuestro sistema. La placa base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 12 voltios para dispositivos. Ya sea en SATA o lo que sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para conectar procesadores o tarjetas gráficas. Bueno, por el resto, como veis, es una fuente de alimentación normal. Y por la parte trasera nos encontramos para la alimentación exterior y un interruptor. Ahora, antes de hacerle las pruebas en un equipo en marcha, vamos a desmontarla, porque lo interesante es poder ver un poco la calidad de la electrónica. Ahora, tengamos en cuenta que... Vale, tengamos en cuenta que la misma Antec nos dice que es una fuente de alimentación con componentes de muy, muy buena calidad. Bueno, luego ya le haremos unas pruebas en tiempo real y conectada. Así que vamos a ver cómo se abre. Perfecto, parece que por ahí está abriendo, por aquí está abriendo. Sí, sí, sí. Es nuestra, es nuestra. Genial. Puedo desconectarle el ventilador. En este caso, el ventilador es del tipo bruseless, no veo un fabricante específico, veo que es a 0,38 amperios, 12 voltios, pues podríamos hacer los cálculos de la potencia total. Y bueno, no hay mucho más que decir del ventilador. Ahora, en cuanto a la fuente de alimentación, creo que voy a cambiar la cámara para que podáis apreciarlo y os lo voy enseñando paso a paso, para que podamos entender un poco lo que tenemos aquí, porque si lo explico así no lo vais a ver. Así que cambio la cámara de zona y os lo explico aquí. Empecemos por la primaria, y en este caso que tenemos es una inducción súper grande, dos condensadores de entrada muy, muy grandes, muy sobredimensionados. Otro tercero que nos lo vemos aquí, un pequeño chip de control. Y bueno, en principio, en principio se ven muy, muy bien ensamblado, todo correcto. Luego tenemos aquí el conjunto de diodos, el puente de diodos, el rectificador, que veo que también viene muy bien, muy bien, no sé si lo llegaréis a ver, pero está justo aquí. Que viene bastante bien refrigerado, los MOSFETs de entrada también vienen bastante bien refrigerados. Tenemos los diferentes transformadores y bobinados que va a utilizar. Y la verdad es que el acabado es muy curioso, porque fijaos que este transformador ha sido puesto en horizontal para poderle añadir aquí una refrigeración muy grande, una placa de control específica para el ventilador. Es decir, tenemos una placa de control aquí, específicamente diseñada para el ventilador. Todos los condensadores que veo en la parte de abajo son de calidad alta. Y con respecto a las salidas exteriores, si os fijáis, todas vienen disipadas y al mismo tiempo rectificadas. Es decir, no solo hay la rectificación general de la fuente de alimentación, sino que después del secundario nos encontramos un montón de condensadores de salida. Y luego esta placa que es la que conecta con las conexiones externas, que también viene otra vez rectificada por varios condensadores y al mismo tiempo por diferentes coils, reactancias, por diferentes inductores. Lo cual va a hacer que la salida externa sea muy interesante. Luego también veo que en la misma placa de control, en esta última, es donde está el puerto OC Link, el cual nos permite sincronizar toda la tensión de salida con otra fuente de alimentación. En sí, todo lo que estoy viendo, y el PCB, es muy muy grueso y se ve de muy buena calidad. Es decir, no sé si las tomas lo apreciaréis bien, pero se ve de muy muy buena calidad el acabado general de esta fuente. Y algunos componentes que veo, aparte de estar sobredimensionados, ya se ven que son de calidad muy buena. Por ejemplo, este transformador, que es el transformador central, ya se ve que es un transformador de muy buena calidad y no es el típico transformador que nos encontramos en otras fuentes de alimentación. Junto con el resto de PCBs, que si os fijáis encima son muy gruesos, hace que esta fuente de alimentación, ya directamente a nivel electrónico, ya podemos apreciar que su calidad es muy buena. Ahora solo falta ya ver cómo se comporta, y esto es algo interesante porque en las especificaciones, aquí está, en las especificaciones que tenemos aquí, nos dicen las salidas totales que tenemos. Y en 12 voltios tenemos una de 50 amperios, otra de 50 amperios, otra de 50 amperios, es decir, hay 4 carriles, multicarril, de 50 amperios cada uno bajo 12 voltios, que supongo que son las salidas normalizadas. Es decir, mirad, están aquí 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 y las tenemos aquí 12-1, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 y estas, las dos del centro, van tomando tensión de sus diferentes compañeras de al lado. Es decir, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 y la 12-1 también alimentaría esta parte del chip, la 12-3 alimentaría esto, 12-2 estaría alimentado por esto y 12-4 por esto. Así que bueno, en principio muy buena calidad, vamos a pasar a un montaje y a ver el resultado final. Bueno, ya para finalizar ya tenéis la fuente de alimentación montada en este equipo. La caja, como veis, es una Antec QV Razer Edition, que me queda la review pendiente, debería haber salido hoy también, pero me va a ser imposible sacar las dos reviews hoy, así que ya queda para mañana. Con respecto a la fuente de alimentación, las pruebas que he realizado, básicamente son las de siempre. No la he conectado al osciloscopio, no veo la necesidad, simplemente suelo utilizar dos testers, esto lo habéis visto en otras reviews, así que solo lo explico y no lo enseñaré. Y con esos dos testers hago una prueba inicial con el OCCT, que es básicamente un software que permite hacer una especie de benchmark a la fuente de alimentación, por decirlo así. Simplemente lo único que hace es sobrecargar el equipo y mientras realiza un benchmark va cogiendo todos los valores de los sensores de la placa base. Como estos sensores pueden ser falseados por el software, yo normalmente lo que hago es pongo varios testers y con ellos compruebo que las mediciones del software están siendo muy similares a las de los testers. De esta forma, pues elimino ese pequeño margen de error. El margen de error apenas llegaba al 1%, es decir, en este caso este software con esta placa base está funcionando perfectamente bien y por lo tanto doy más o menos válidos los resultados finales que he obtenido. Lo que estáis viendo en pantalla son los resultados finales, se ha utilizado este equipo que básicamente es una B350M de MSI, perdón, B350i Pro AC de MSI, la APU que es el Ryzen 3 2200G, una RX 588 GB y un SSD. Sé que ahora mismo estáis diciendo, va, todo eso no llega a mucho consumo o no sé qué, bueno, a pleno rendimiento estamos hablando de un consumo de 380 vatios, casi 400, no llegaría a la mitad de esta fuente de alimentación que sería en 750, pero sí que es una cuarta parte, con esa cuarta parte ya nos vale para determinar si ha habido diferencias de voltajes. Como habéis visto en todos estos resultados de pantalla no han habido diferencias de voltaje, o sea, nulas. Las mejores fuentes de alimentación que he probado, tengo por aquí algunas, incluso con este equipo producen diferentes alteraciones en el voltaje. Sin embargo, esta fuente de alimentación no ha sacado nada, es decir, ni se ha inmutado, completamente, impasible ante este equipo. Vale, si hubiésemos puesto un equipo un poco más grande habríamos tenido una diferencia de valores mayor, pero aún así, para ya los resultados que nos ha dado en sí, como vi toda la electrónica interior, es más que lo esperado de esta fuente de alimentación Dantec. Una sola ya deberíamos de tener suficiente para mover cualquier equipo, incluso un equipo, yo qué sé, high-end, como se suele decir, pero ya sabéis que la guerra de los núcleos ha empezado. Imaginaos ahora que os queréis montar un Zip Reaper con dos tarjetas gráficas o cuatro, ya estábamos hablando de procesadores multinúcleo, con muchos núcleos, muchas tarjetas gráficas, y en ese aspecto yo creo que es la única fuente de alimentación del mercado que nos ofrece una posibilidad y que no sea del sector del servidor. Es decir, nos ofrece la posibilidad de utilizar el OC-Link, este pequeño cable, conectarlo a otra fuente de alimentación igual, ponerlas las dos en la caja y que funcionen en tándem o de manera redundante. Por lo tanto, viendo que cada vez tenemos procesadores con más y más núcleos, más y más demandantes de corriente, claro ejemplo está en el i9 que hace poco tuve aquí, que necesitabas dos conectores de 8 pins para alimentar el procesador, los Zip Reaper que he traído al canal, yo que sé, pues la verdad es que ya te das cuenta que las fuentes de alimentación de alto bataje van a ser necesarias o van a ser probablemente necesarias para este siguiente año si sigue esta guerra de los núcleos. Así que nada, yo me quedo con un producto 10 de 10, es decir, 10 de 10. Hasta ahora nunca había valorado un producto tan alto como este y es que realmente se lo merece. Esta fuente de alimentación es muy, muy épica. Os dejo un link en la descripción del vídeo para que podáis ir, echarle un ojo, ver las especificaciones, ver el precio y demás, pero ya os digo que si lo que tenéis en mente es montaros un equipo de gama alta, esta fuente la tendríais que tener muy en cuenta. Y por otro lado, si lo que queréis es comprar una fuente de alimentación que os asegure larga vida por muchos años con 7 años de garantía, también tenéis una muy buena opción a un precio muy, muy aceptable para todo lo que nos ofrece esta fuente. Ya está chicos, no tengo nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, el próximo vídeo vemos esta caja inversa que es una maravilla, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.